Seguimos las tarifas actuales de transporte y nos esforzamos por ofrecerles el mejor servicio y al mejor precio, con oportunidades de pagos de tarifa fijos y anticipado, y usamos Metro. No importa las condiciones del tráfico y no importa la ruta que el conductor tome, usted solo paga el medidor o el precio cotizado por adelantado. Nuestros servicios incluyen búsqueda o llevada al campus o área asignada, descuentos estudiantiles y grupos especiales, descuentos para la tercera edad, descuentos de bonos corporativos y médicos son bienvenidos, tarifas competitivas al Relay Durhan International Airport y servicios de pequeños paquetes disponibles. Nuestro objetivo es ofrecerle un servicio de transporte excepcional que no solo hace de nosotros un líder en su campo, pero que nos distinga de competidores por los estándares de excelencia en la asequibilidad y el servicio. Haga la prueba y le prometemos satisfacción.